Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y para hoy martes tenemos la agenda algo completa. Así que vamos a ir tomando nota de lo que tenemos para hoy y lo que nos espera para mañana miércoles. Actualización. En primer lugar vamos a irnos a las news donde tenemos ya anunciado el mantenimiento para esta noche. ¿Qué es lo que entra en mantenimiento esta noche? Pues como ya sabéis tenemos mantenimiento de PvP, Torneo de Poder y Summons. Así como de la tienda para quien quiera comprarse alguna oferta cuando actualicen mañana el juego. Finaliza la season de PvP y de Torneo de Poder. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Hay que asegurar esta season, hay que conseguir estos RPs y veremos qué pasa después del vídeo Unstaffed. En el apartado de las Summons mañana tendremos el nuevo banner con el nuevo personaje que nos anunciaron en el Battle Hour. Bills Sparking. A esperas de ver cuál es el nuevo personaje que nos anuncian, ese LF que podría acompañar a Bills o nuevos personajes más que puedan acompañar a ese personaje en el banner. También tendremos el Zenkai de Vegeta en el apartado de las Summons para quien lo quiera hacer de manera sumoneable. Y hay que recordar que hoy es el último día para tirar al banner de Bardock para aquellos a los que les interese este personaje así como el banner. Ya que tenemos las unidades de Freezer Full Power, CLLF y Freezer Primera Forma también LF. Que ahora Loe está muy bien en el PvP. Así que aquí tenéis horas restantes para el banner de Bardock. Y antes de finalizar el vídeo tiraré esta Daily ya que se me ha olvidado hacerlo según me he despertado por la mañana. A ver qué pasa si hay suerte en el último día. Vamos a hacer ahora un repaso rápido de cómo está el Torneo del Poder así como el PvP. Entrarán en mantenimiento a las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana hora del reinicio. Así que hasta las 3 de la mañana tenemos tiempo para asegurar esta Season en el caso de que todavía no la tengamos asegurada. En el Torneo del Poder he conseguido llegar a hacer la cifra de 43.400.000. Y vamos a ver dónde estaría el corte para conseguir esos 1.000 cristales. Creo que estoy en la posición 6.000 aproximadamente pero en cuanto cargue este listado lo chequeamos. Aquí estoy en la posición 6.000 y vamos a irnos a Season Details donde vamos a ver cuál sería ese porcentaje, ese número, esa cifra para llevarnos estos 1.000 cristales. Tenemos el corte de mínimo de los 1.000 cristales estaría ahora mismo a 40.100.000. Esto subirá ya que quedan muchas horas para que finalice el Torneo del Poder pero como sabéis el Torneo del Poder no tiene tanto aumento como el PvP. Por lo que es posible que esta cifra no varíe demasiado pero el corte mínimo estaría en 40.000.000 para llevarnos esa última cifra de 1.000 cristales. Y a partir de ahí los 800 y los 500 dependiendo de la puntuación que hayamos hecho. Y chequeándolo para ir revisando pero ya sabéis que una vez que finalicéis el Torneo del Poder esto no hay posibilidad de cambiarlo. Todo lo contrario que en el PvP donde sí depende de nosotros más que el Torneo del Poder. Y aquí podemos estar hasta el último momento intentando arañar esos RPs para entrar en ese top 10.000 o quien quiera aspirar a más tops altos. A falta de muchas horas para que finalice la Season a las 3 de la mañana estoy con 13.000 RPs en la posición prácticamente 7.000. Es muy posible que tenga que intentar jugar alguna partida y subir al Battle Rank número 65. Ya sabemos que el PvP último día de Season es algo complicado y más teniendo en cuenta que hoy hay un vídeo en staff. Veremos cómo se porta el PvP, veremos cuál es la variación en el día de hoy de esta puntuación. Pero ahora mismo 13.000 RPs serían posición 7.000. Para asegurar el top 10.000 aproximadamente quizá haya que hacer unos 13.200, 13.300 más o menos. Hay que ver cómo va cambiando esto a lo largo del día. Y en cuanto a los RPs porcentuales para aquellos que no llegamos al top 10.000 y solamente arañamos los 500 cristales. Pues vamos a ver aquí cuántos RPs tendríamos que hacer de mínimo. Aunque esto sí es mucho más variable que el Torneo del Poder. Tenemos para los 500 cristales hay que hacer un mínimo de 9.891 RPs. Esto a las 3 de la mañana es posible que esté situado el mínimo en unos 10.100 RPs, 10.200 porque esta cifra sí que varía mucho más. Los que estéis ahí apurando para llevaros esos 500 cristales no os despistéis y chequeadlo a lo largo del día de hoy por si tenéis que jugar alguna partida más para sumar esos RPs y no quedaros sin esos 500 cristales. Y a partir de ahí los restantes cristales que tenemos aquí disponibles según los RPs que hayamos hecho cada uno. En el apartado de los eventos tenemos también reinicio pero en este caso va a ser del Ultra Space Stand Rush que hoy finaliza. No sé si mañana podríamos esperar que regresase de nuevo el Ultra Space Stand Rush Litter, veremos. Pero hoy tenemos que finalizar este Ultra Space Stand Rush. No tengo ninguna stage completada así que hoy va a ser un día divertido. Y mañana en este mismo apartado tendremos disponible el Battle Gauntlet de Vegeta LF para hacer su Zenkai de manera también free to play. Y yo espero que sí que nos pongan alguna copia que es lo que estamos esperando todos. En el apartado de Original Series mantenemos todo igual, no hay ningún cambio. Pero si nos vamos a la pestaña de Upgrade en Ultimate Equipment Collection, aunque aquí no hay ninguna cuenta atrás, si nos vamos a las noticias, hay que recordar que hoy finalizan dos equipamientos para los interesados de Freeza Saga y Freezer Primera Forma LF. Finalizan mañana, volverán más adelante evidentemente, pero si los queréis farmear que sepáis que hoy es último día para esquipear y conseguir estos dos equipamientos que tenemos disponibles en Ultimate Equipment Collection. El de Freeza Saga y el de Freezer Primera Forma LF. Si nos vamos ahora a las misiones, no tenemos ninguna que finalice salvo las personas que todavía no hayáis completado algún evento. Yo como los tengo completados ya no tengo ninguna misión que finalice, pero sí hay que recordar que mañana tendremos reinicio de aventuras. Mantenemos las que tenemos actualmente, el mismo ítem, pero tendremos unas nuevas misiones con las aventuras que tenemos actualmente. Así como lo vamos a ver en el navegador, también tenemos y continuamos con el Login Bonus que está actualmente, de las aventuras de Janemba. Mañana tendremos también nuevos Login Bonus para dar la bienvenida también al Bills y al nuevo banner, puesto que este es el único Login Bonus que tenemos actualmente. Así que mañana sí deberían llegar nuevos Login Bonus para conseguir muchos más ítems. Y si pasamos ahora al apartado de las tiendas, vamos a ver que tenemos la finalización de la tienda de la 21 Humana, que finaliza hoy. Su evento ya se fue, pero como sabéis las tiendas duran unos días más y hoy es su último día para que terminéis de canjear los ítems, los dulces del evento de la 21 Humana. Así todavía os quedan para canjear. Piense a por el equipamiento, los mensajes, la energía que hay también disponible en esta tienda, Sauls, según lo que necesitéis cada uno, que sepáis que hoy es su último día para poder reclamar estos ítems. Y hoy martes hemos tenido el reinicio de la Guild. Por lo que tengo entendido, en el último momento nos han ganado, a pesar de que en mi Guild han estado esquipeando hasta el último momento energía. Lo mismo han hecho en la Guild Rival. Así que es una pena, pero esta semana va a tocar derrota también. Hemos perdido por 2 millones, casi 2 millones, pero como he dicho, hasta el último momento han estado esquipeando, tanto en mi Guild como en la Guild Rival. Una pena, pero seguimos manteniendo el oro en nuestra querida Guild Kaneki. Aquí recogemos las recompensas que tenemos en las diferentes categorías. Vamos a ver cuántos puntos he hecho, porque ni siquiera lo sé, 2.800.000 he conseguido hacer en esta semana. Y ahora vamos a ver el nuevo rival para esta semana. ¡Oh! Me gusta el nombre. Me gusta esta Guild Rival. Esta es la que nos toca en esta semana y a ver qué tal podemos hacerlo en esta Season de Guild, esta nueva semana de la Guild. Hay que hacer punto, ya sabéis que el mínimo son 2 millones y medio para mantenerse en la Guild. Así que ya sabéis lo que toca, a darle caña. Antes de despedir también tengo que recordar que hoy tenemos recompensa repartida en la Gift Box. Vamos a chequear qué tenemos en nuestra querida Gift Box. Nos han repartido 100 cristales y 100 de energía de la campaña del primer día de los RTs del Battle Hour. Que si recordamos nos pedían realizar 10.000 RTs y por ello nos iban a dar esta recompensa que ya tenemos hoy repartida. Nos faltan que nos repartan la recompensa del día 2, los 100 cristales y los 100 de energía igualmente. Así como los 400 cristales del Quick Challenge que realizamos participando en el Online Arena. Quizá lo vayan repartiendo cada día una cosa o ya tenemos estos 100 cristales y 100 de energía del primer día. Así que poquito a poco vamos también consiguiendo las recompensas que nos habían prometido. Y hoy por supuesto hay que recordar que tenemos el vídeo Anestaf a las 3 de la tarde hora española. Que no se nos olvide que tendremos el anuncio del LLF que llevamos esperando durante todo el fin de semana. El anuncio del LLF que Tosi nos dejó con las ganas de saber cuál era. Así que Tosi con tu pelazo espero que hoy nos digas cuál es ese nuevo LLF que estamos esperando. A las 3 de la tarde hora española yo estaré conectada un par de horas antes así que os espero en Twitch por supuesto. Como veis tenemos también el enlace aquí disponible para añadir este recordatorio. Y que todos podamos ver y disfrutar de este vídeo Anestaf con Tosi y Kai. Nos darán información de las siguientes actualizaciones, del nuevo modo de juego también esperamos información acerca de eso. Y por supuesto de el nuevo LLF que acompañará a Bills en el banner o eso es lo que pensamos todos. Veremos qué pasará finalmente. Y por supuesto antes de finalizar el vídeo quería también daros las gracias a todos los que habéis hecho posible que haya conseguido este partner de YouTube. De verdad muchas gracias a todos los que veis mis vídeos, comentáis, me apoyáis siempre con vuestros comentarios, vuestros mensajes de ánimo. Y aquí por fin tengo un fruto de todo ese esfuerzo que llevo en todos estos meses. Así que de verdad muchas gracias por vuestro apoyo diario, por haber hecho posible que haya podido conseguir este partner de YouTube. De verdad gracias a todos. Evidentemente me ha hecho mucha ilusión, me puse muy contenta cuando me llegó el correo así que no tengo más palabras que decir que gracias. Y para celebrarlo, aunque sea en modo humilde, vamos a tirar estas dailies que no las he tirado por la mañana. A ver si hay suerte y nos sale algo decente de estas dailies de 20 cristales. Vamos a ver. Silencio absoluto, me gusta. Empezar así una dailie la verdad está bastante bien. No se transforma, pinta bien la cosa. Y la primera dailie de LoLstar es Kaba, grande. Segunda oportunidad, vamos a ver ahora la diaria de Bardock, ya que es el último día, a ver si hay posibilidad de despedirlo en condiciones. A ver qué tal esta animación. Silencio de nuevo, me gusta. Las diarias un poco F, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Prefiero tener suerte en el banner de mañana, sinceramente. Pula en grande, no se transforma, así que va a ser otro héroe como una casa. Ah, mira, al menos es un stream. Bien, Borgos, gracias. Ya no hace falta tampoco en el cooperativo, pero gracias. Está a 14 estrellas. Así que, bien, y pasamos a la última oportunidad, al Master Pack Z, que sí. También tiro esta dailie porque hay LFs y bueno, super bellito subirlo de estrellas, no está nada mal. Igual que Goten, que algún día supongo que lo terminaré subiendo a 7 estrellas. Silencio también. La verdad es que las diarias estoy por esquipearlas y no ponerlas en el vídeo, pero las voy a poner igualmente para que veáis que no todo siempre es suerte en sumos. Cielo verde las tres. No se transforma en ninguna. Y otro héroe para finalizar. Gracias. Y ahora ya sí, con todo explicado, me despido de este vídeo agradeciéndoos nuevamente, de verdad, todo vuestro apoyo. Os estaré esperando en el directo de hoy, dos horas antes del vídeo Anestaf. El vídeo Anestaf a las 3 de la tarde y yo estaré conectada a la 1 de la tarde. Así que os espero en Twitch. El enlace lo encontraréis en la descripción, así como el de Twitter y el de Discord para uniros también en Discord. De verdad, muchas gracias a todos y a ver qué tenemos hoy en este vídeo Anestaf. Gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao.